saludos que tal mi gente bien adentro youtube tu canal suscríbete dale like traje que nos vamos ahora para villa altagracia donde delincuentes le arrebatan la vida a un oficial de la policía nacional quien se desempeñaba como chofer en el sindicato de choferes de villa altagracia si chova este lamentable hecho sucedió en calles del barrio la batata del kilómetro 40 de la autopista duarte santo domingo alrededor de las 9 de la noche el oficial fue identificado como josé henrique peralta no es y quien era primer teniente de la policía nacional por el momento se presume que el incidente sucedió durante un asalto para quitarle su arma de reglamento hasta el momento no tenemos más detalles sobre lo sucedido así que ya usted sabe que su pana de adentro está pendiente aquí de todo lo que pasa en el territorio nacional dominicano y más allá lo mantendremos informado cuando lleguen más detalles sobre este lamentable incidente y y y y y y y y